Muy buenas tardes mis queridos amigos y amigas, los saluda su antropólogo Pepe Gola y Anquimachi. Vamos aceleradamente hacia un país etno-identitario, bueno, por el peso etno-demográfico del país, ya estamos dentro de dicho país étnico hace más de 70 años, solo que la conciencia política de dicha población aún está en un proceso de afinamiento. De alguna u otra forma, esa fuerza motriz étnica se va a plasmar en estas elecciones, el por qué Liscano sí entendió este factor, mientras que López Aliaga no lo entiende. Veamos el por qué de lo mencionado amigos. Vamos a leer este cuadro de Jonathan Castro, encuesta Ipsos, aquí está amigos. Como todos sabemos, todas las encuestadoras, por lo general antes de 3 a 4 semanas, se inseran cifras, si no se les cae el negocio. Nivel socioeconómico, acá al lado izquierdo, vean amigos, yo creo que para ser uno elegido, tiene pues que cubrir casi todos los estratos, como está mostrando Liscano, y asimismo, también puedes cubrir la mayor cantidad de zonas geográficas del país, también como lo está mostrando Liscano. Vámonos a la encuesta CPI, página 8, matriz de transferencias de la intención de voto de los principales candidatos. Si Liscano no pasa a la segunda vuelta, su matriz de transferencia sería toda esta fila, hacia Forsyth, 15.2%, Rafael López, 6.2% y así por el estilo. Aquí abajo, si Forsyth no pasa a la segunda vuelta, sus votos irían al Liscano, 17.8% y así por el estilo. Y de Rafael, se reparte entre Liscano y Hernando Soto. Ahí está amigos. Coincide en gran medida con encuesta de Ipsos Apoyo. Veamos amigos. Entre Forsyth y López Aliaga, cualquier cosa puede pasar en las siguientes semanas. Según este gráfico, la tendencia de crecimiento de Liscano y López Aliaga está prácticamente paralelo. O bien, López Aliaga pasa a Forsyth, o Forsyth revierte su caída y pasaría a la segunda vuelta. Mientras Liscano gana a todos en segunda vuelta, López Aliaga no amigos. Después, porque obviamente el apoyo de Rafael, mayoritariamente está en Lima, sectores A y B, por la mediática de las redes sociales, amigos. Aquí, ¿existe un divorcio de dichos asiduos tuiteros de Lima con el resto del país? Al parecer, sí amigos. Bueno amigos, al parecer y me consta que el interior del país es pues antiderecha peruana. Creo que siempre lo ha sido, solo que algunos candidatos de Lima no lo saben leer. Y también hay que considerar que en países como Perú, ser de derecha es pues casi ser excluyente. Bueno, queridos amigos, amigas. No es bueno pues adiosar a ningún candidato, mucho menos en Perú, más apegado a un dogma etnoidentitario. Y hacia qué? Corriente política tiende los dogmas identitarios. Después, hacia cualquier corriente, menos a la derecha. Nota de Carlos Meléndez, la derecha tiene razones ideológicas para implementar políticas de recepción de venezolanos. El alfilón unista de la deconstrucción etnosocial familiar de Latinoamérica pregunta. Me preocupan tus ideas contra los venezolanos que están en situación irregular o indocumentada en el Perú. ¿Tú los vas a expulsar o deportar? ¿Quién te ha mentido eso? No he dicho que eso. He dicho que venezolano, que viole la ley migratoria, igual que en Estados Unidos, y asalta a un peruano y le quita la paz, ¿no? A la primera noche se va de vuelta a ver a Maduro, hermano. Nada más. Solo a los venezolanos que delinquen en el Perú. Claro, que es un 1%, nada más. ¿Y a los demás tú les facilitarías algún tipo de permiso o papel, como ha hecho Duque en Colombia? ¿Por qué no se hacen peruanos? Bienvenidos a la patria. Bienvenidos a la patria. Bueno, estupendo, estoy de acuerdo. Pues si quieren acá. Acuérdate que Venezuela nos ayudó hace años, cuando Perú tuvo su dictador Velasco. Bueno, queridos connacionales, esperaba que Rafael modigerara un poco su plan de gobierno con respecto a la inmigración, pero no lo hizo. Iba a votar por este señor, pero, lastimosamente, no es derecha nacionalista, sino onunista, amigos. Onunista. Si dudan, pueden ver esta página, que les dejo el enlace, sobre todos los planes de gobierno. En resumen. Doble clic. Veamos, amigos. Página 14. Promoveremos que extranjeros en situación irregular obtengan una calidad migratoria, para lo cual se eliminarán los trámites burocráticos establecidos en la norma. Reduciremos las calidades migratorias y eliminaremos los trámites burocráticos para la obtención de las mismas. Había llamado subliminalmente votar por él, pero dado que está refrendando su plan de gobierno en dicha materia. Y, además, amigos, es, pues, mi obligación decir las cosas tal cual, por el bien de nuestro pueblo, hipercolapsado, por un éxodo totalmente descontrolado, sin límites, sin topes, sin filtros. Bien, amigos, nos vemos en un siguiente video. Muy buenas tardes y bendiciones, mis queridos amigas y amigos.